...saludarlos. A nosotros un poco mejor que a usted, ¿no? Que quisieron voltearlo hoy. No, va a estar bastante difícil eso. Ya hemos vivido esta situación. Eduardo, Jonathan, nosotros ya lo vivimos cuando nos hicimos cargo en 2015. Nos llevó tiempo, nos llevó cuatro meses poder restablecer el orden. Nos tomaron 50 días la plaza, rompieron todo. Es lo que han hecho durante 15 años. El Estado paralelo, el mismo que funciona en Chaco, el que funciona en el país. En el país las organizaciones sociales manejaron el año pasado 700 mil millones. Manejan fondos públicos sin control. Entonces se hacen ricos, se creen dueños de la vida de las personas. Terminan lo peor, termina en muerte. Acá mataron a Lucas Arias, al Pato Condorí, a Ariel Velásquez. Desapareció Cecilia. ¿Qué hace Pietragala? ¿Qué hace Guado de Pedro, que se hace ahora el acuerdista? ¿Qué es lo que hace Aníbal Fernández? ¿Qué hace Cristina? ¿Qué hace Alberto? Que no dijeron nada de lo que pasa en Chaco. Forma parte de la misma matriz de la que tiene que salir la República Argentina. La República Argentina tiene que salir de la matriz de la violencia, de los cortes de ruta, del manejo de los planes. Este video. Hay unos chats a los que pudimos acceder, en donde a la gente además les pagaban 5 mil pesos por el día de hoy, adicionales, para que cometan los hechos de violencia que han cometido. ¿De qué habla Guado? ¿De qué habla Cristina? Esto es manifestación pacífica. Haber roto la legislatura, incendiado partes de la legislatura, incendiado autos de personas que no tienen nada que ver con la situación. Y ni les cuento los comercios que han roto mientras se retiraban. Esto pasaba en aquella Jujuy de hace 15 años. Quieren volver a esa Jujuy. Comandado por el Gobierno Nacional, a quien responsabilizo directamente. Lo hago responsable al Presidente y a la Vicepresidenta directamente y a todos sus funcionarios. Ellos son los que dieron la orden para que no intervenga la Gendarmería. Miren, en el caso de Purmamarca, que es la intersección de dos rutas nacionales e internacionales, la Ruta 52 es el Paso de Jama. La Ruta 9 es la que llega a Villazón. Ahí se está aplicando el Código Procesal Penal Nacional, ya en Jujuy y en Salta, está la flagrancia. Es decir, hay un delito que se está cometiendo y que lo está viendo la Gendarmería, que está justamente allí. La Gendarmería no necesita la orden del juez para actuar directamente cuando hay un caso de flagrancia. Y no lo hicieron. Actuamos nosotros. Y quiero comentar lo de Purmamarca, porque ahí se dice que se dio una dura represión. A las 6 de la mañana la policía empezó a avanzar para que se corran, fueron apedreados ya a las 6 de la mañana y se retiraron. A la tarde, luego de varias intimaciones, fueron mis ministros, fueron ministros de seguridad, fueron los fiscales del Ministerio Público de la Acusación que fueron agredidos por las personas para intimarlos a que liberen la ruta, porque están cometiendo un delito en el marco del 194 del Código Penal. Y resulta que cuando ellos se niegan a esa situación, la policía avanza, la policía primero es apedreada, como hicieron hoy en la legislatura. tiran gases por abajo y siguen siendo apedreados y allí la policía actúa. Esto es lo que pasó. ¿De qué represión me hablan? Fue agredida la policía en el caso del sábado en Purmamarca, y hoy se ha visto, pero fue agredido hasta un periodista de un medio nacional. 57 efectivos de la policía, 57 efectivos de la policía están internados, hay civiles también internados. Gobernador, una pregunta, ¿usted conecta lo que pasó en Chaco con esto? ¿Usted cree que para tapar lo que pasó en Chaco hicieron esto? Obvio, obvio, obvio. Lo hicieron. Tuvieron un doble motivo acá. Acá el motivo de tapar Chaco, incentivar para frenar una reforma de la Constitución que pone en debate un tema nacional. La reforma de la Constitución, que ha sido votada esta mañana, jurada esta mañana y que va a entrar en vigencia apenas esté publicada en el boletín oficial, establece además de nuevos derechos, además de la prohibición de las reelecciones indefinidas, la eliminación de los fueros para la política, la prohibición de la ley de lema, la prohibición de los indultos para casos de corrupción y femicidio, nuevos derechos. Es la primera Constitución que aborda la inteligencia artificial, genera el derecho a la inclusión digital, establece con rango constitucional la paridad de género y los derechos por la diversidad, entre otros derechos. Establece también la garantía del derecho a la manifestación pacífica como un derecho por el que no hay que pedir permiso porque esa es una conquista democrática. Pero también en el artículo 67 manda a la legislatura a regular derechos que no son absolutos. Los derechos que ustedes tienen y que yo tengo de la Constitución Nacional no nos dan derecho a afectar derechos de otras personas. Y este es el debate nacional que nos tenemos que dar. Por eso el 67 que se ha votado en la Constitución y que sostengo totalmente y que va a estar vigente apenas se publique la reforma de la Constitución, prohíbe los cortes de ruta, prohíbe los cortes de calle, prohíbe la usurpación de edificios públicos, establece la necesidad de reglamentar la articulación de derechos que no colisionen entre sí en el marco de los estándares de Naciones Unidas sin criminalizar y sin estigmatizar. Pero hay una prohibición a lo que es un delito. ¿De qué habla el Presidente? ¿De qué habla Cristina? Lo que pasa es que ellos han fomentado este modelo, un modelo de violencia y de corrupción. Así como ella me dice no sé qué cosa del ADN, yo digo que Cristina tiene en su ADN la violencia y la corrupción y ella sabe bien que eso es así. Gobernador, dicen también que detrás de esta reforma constitucional está el negocio del litio y ahí usted está en combinación con empresas extranjeras. Miren, no tiene nada que ver, eso es falso. El litio se está... Primero, pongámonos de acuerdo en que es el litio. El litio es uno de los minerales críticos como el cobre, el níquel, el cobalto, que forman parte de los sistemas de acumulación de energías renovables para la transición energética, para el gran cambio que en 30 años tiene que haber en el mundo para salir de un sistema de energía que quema combustibles y para bajar las emisiones de gases de efecto invernal de modo tal que el litio no mata la pacha, el litio salva la tierra, la pacha. Primero eso. Segundo, no hay ninguna explotación de litio en la provincia de Jujuy que no tenga el acuerdo, el consenso y la consulta previa informada de las comunidades indígenas. En todos los casos ha habido aprobación de las comunidades indígenas sobre la exportación del litio. En el caso Olaros, en el caso de Sales de Jujuy que está ya en explotación, en el caso de Exarques, en el Salar de Cauchari, y en el caso de Salinas Grandes donde hay comunidades que están en desacuerdo, pero que ya la comunidad del IPAM, por ejemplo, y la de Saladillo, de otra comunidad, autorizaron la exploración. Y por cada etapa de la producción de litio, exploración, explotación, siempre tiene que estar el consenso previo informado y tiene que haber informes de impacto ambiental. De modo tal que lo que la Constitución establecía respecto de las comunidades originarias era un avance cualitativo en términos de derecho. Les pido que lean, si ustedes entran por Internet a la actual Constitución, van a leer el actual artículo 50 de la Constitución, hay dos líneas que dicen que habrá una ley que tiene que proteger a las comunidades. Nosotros habíamos redactado un artículo en línea con el inciso 17 del artículo 75 de la Constitución que les reconoce la propiedad comunitaria, la obligación de la educación bilingüe intercultural, que les reconoce también en la primera Constitución que hace operativo el 169 de la OIT, que la consulta previa informada para los pueblos indígenas. Y esto sostenido con el aval de actas firmadas por 156 comunidades que han trabajado no en forma exprés durante 4 meses que venimos trabajando ya la reforma. Yo convoqué a esta elección en noviembre del año pasado. ¿De qué me hablan? Le generaron dudas a las comunidades, entonces dijimos, ok, no quieren este texto, volvemos al texto anterior. Si se sienten... porque han desinformado y las terminaron perjudicando a las comunidades porque volvemos a un artículo que no tiene los derechos que establecía el artículo 50. Pero bueno, como había dudas en las comunidades, yo tengo una excelente relación con ellos, tienen dudas, volvemos para atrás, es decir, demostramos también vocación de diálogo en todos los temas, en lo que nosotros no vamos a ceder, es en los nuevos derechos que ya están aprobados, y ya está jurada la Constitución, así que no se pueden modificar. Y en este artículo 67, que prohíbe los delitos, como no es una modalidad de protesta, el delito del corte de ruta y de la usurpación de un edificio público. Esos son delitos. Y esto es lo que no quiere el kirchnerismo, y esto es lo que no quiere la cámpora, y esto es lo que no quieren los piqueteros y los violentos que tendrían que estar todos presos. Hay un tuit de Malena Galmarini, la esposa de Masa, de Sergio Masa, que dice, a 40 años de recuperar la democracia, vemos en Jujuy la brutal represión del gobernador Morales. A la policía se le termina la posta de goma y tiran piedras como barra bravas. Basta ya hablar de minoría marrón en Jujuy, es como decir que las mujeres somos minoría en el país. ¿Qué le responde teniendo en cuenta la buena relación que usted tiene o tenía, no sé, con el ministro Masa, no? Nada, por eso les dije muchas veces, ustedes no me creen, pero les dije que la relación con Sergio Masa de aquel 2015 se ha deteriorado de que se hizo kirchnerista, porque el hecho de... Algunos de ustedes se convierten en kirchnerista, termina entregando una consigna cultural, porque termina degradándose culturalmente, porque lo que ha hecho el kirchnerismo es degradar culturalmente la República Argentina, establecernos pautas de violencia y de corrupción que nosotros no vamos a permitir. A ver, Malena, anda a ver lo que... ¿Cómo? Mirá las piedras que nos tiraron, pero miren las piedras que tiraron, quemaron la legislatura, eso es manifestación pacífica. Lo que hoy se ha visto, lo que hoy se ha visto, ha visto el pueblo argentino, es lo que no queremos. Nuestra consigna es que nuestros enemigos son los violentos, son nuestros enemigos, y nuestra consigna es la lucha por la paz. No vamos, me va a llevar tiempo, un par de meses seguramente, vamos a restablecer la paz, porque en este periodo de casi 8 años de paz, ¿saben lo que logramos? Que de 18.000 trabajadores del turismo tengamos 25.000, que de 400 trabajadores de litio hayamos tenido 12.000 trabajadores de litio, que tengamos el mayor registro de trabajadores de la obra pública, que hayamos cambiado la matriz productiva. Eso se logra cuando un pueblo está en paz y está en el marco del respeto. Esto es lo que queremos para la República Argentina y esto es lo que está en debate. Dos modelos diferentes. El del kirchnerismo, que es el modelo de violencia y de corrupción, frente a este modelo cuya bandera levantamos juntos por el cambio, que tiene que ver con la paz, y con recuperar la cultura del trabajo y la cultura del esfuerzo, y salir de esas mafias que le hacen hacer cola a la pobre gente, que si no les dan de baja, y que para ir a violentar les pagan 5.000 pesos. Son unos grandes delincuentes. A ver, entonces usted no descarta días, que vengan días de mucha violencia todavía, porque usted ya se tuvo, usted dice que ya se tuvo que bancar meses de violencia. ¿Usted cree que esta violencia va a continuar? Mire, va a ir bajando. No tienen el apoyo del pueblo. El 90% del pueblo cujeño, como el pueblo argentino, quiere la paz, y quiere trabajar, y quiere que su familia viva dignamente. No quieren esto, no quieren estar tirando piedras, ni quemando cubiertas, y todas esas cosas. Entonces, nosotros vamos a resistir a los violentos. Está llegando, ahí han contratado colectivos, les han dado 25.000 pesos por militante en Córdoba, están trayendo 5 colectivos de Córdoba. Estaban por ingresar a la provincia militantes de la Cámpora, 200 militantes en 4 colectivos más. Algunos de los presos que no son de Jujuy, de los 53 presos, hay por lo menos 5 que tenían 500.000 pesos encima cada uno. 500.000 pesos encima cada uno. Y no se los puedo decir. Pero mañana, pasado mañana, van a aparecer las pruebas irrefutables del vínculo del gobierno nacional con todo este clima de violencia que se ha generado, golpista de violencia que se ha generado en la provincia de Jujuy. ¿El vínculo a través de qué? El vínculo directo, el vínculo directo, y el vínculo directo de Milagro Sala con toda esta situación. Pero no me hagan, no les puedo decir nada más. ¿Es de un funcionario del gobierno nacional? Tenemos que repreguntar, ¿no? ¿Es de un funcionario del gobierno nacional? Es de áreas del gobierno nacional. ¿Secretaría de Derechos Humanos? Es de áreas del gobierno nacional. Claro, Pietragala está ahí, ¿o no? ¿Usted cree que Pietragala está incentivando todo esto? A ver, Pietragala, ¿qué hacía acá? Mandaron abogados de derechos humanos que estaban incentivando el corte. ¿Por qué no los mandaron a Chaco? Hablar con la pobre familia, con la mamá de Cecilia. Pietragala, perdón, discúlpeme, Leonardo. ¿Cómo es doble estándar? Pietragala dijo ayer, no veo una Jujuy en paz si Morales no cancela la reforma constitucional. Se adelantó lo que iba a pasar. Usted no la canceló, la aprobó. Pietragala, ya está aprobada la Constitución. ¿Y sabés qué, Pietragala? Prohíbe los cortes de ruta, prohíbe las usurpaciones de edificios públicos. Lo que hace es darle rango constitucional a la prohibición de hechos que son delictivos, que no son una modalidad de la protesta. Y establece también la necesidad de regular el derecho a manifestarse que no afecte otros derechos. Garantizando, no es cierto este derecho, que es una conquista democrática como es manifestarte. Gobernador, ¿usted va a aceptar esta invitación que le hace Guado de Pedro, el Ministro del Interior, a través de su comunicado? Dice, lo convoco a construir una salida pacífica, cuidando a la gente y poniendo en valor nuestra democracia. Con diálogo y más diálogo. Pero si el Ministerio del Interior les avisaba, a ver, tenemos un audio... Bueno, ustedes me hacen después decir cosas... ¿Cómo, cómo? ¿Cómo es eso? ¿Tiene un audio? Perdón. Hay un audio, un video, del día sábado a la mañana, cuando viene un vocal de la Comisión del Moreno, que inclusive se acredita, que estaba en línea con el Ministerio Interior, y que le decía a la policía, la gendarmería tiene un destacamento allí, en el mismo lugar del corte, y no ha hecho nada. Y le decía a la policía, acá me dicen del Ministerio Interior, que ustedes no pueden intervenir y que la gendarmería tampoco va a intervenir. Y tenemos chat de diputadas nacionales, cuya tarea de ellos era el vínculo con el Ministerio de Seguridad y el Ministerio Interior para que no intervenga la gendarmería. Para liberar la zona. Ahora, es muy grave, lo que usted está diciendo es de una gravedad institucional monumental, porque acá estamos hablando entonces, gobernador, de un gobierno nacional que quiere voltear a un gobierno provincial. Obvio, obvio. Si ahí les dije a Alberto y a Cristina, parecen Trump y Bolsonaro tomadores de legislatura, nada más que ellos son golpistas. ¿Habló con el presidente? Los dos son golpistas. No, ¿cómo voy a hablar con el presidente? Presidente, hoy mandó a un amigo de él, ex amigo nuestro, para hablar. Ni les cuento lo que les dije, mejor no se los repito. No, dígalo. Que se deje, primero le dije, que se deje de intentar un golpe de Estado en la provincia de Jujuy. Y yo no hablo con los golpistas. Lo único que ha hecho Alberto es venir a la provincia de Jujuy para visitar a Milagro Sala, lo que obviamente es un aval a una modalidad violenta y de corrupción de vida que hemos desterrado en Jujuy. Entonces, ¿cómo que no tienen responsabilidad? Directen lo que ha pasado estos días, algo que vienen ya construyendo desde hace más de un mes, pero además desde la visita de la Milagro Sala, lo que hizo es avalar, es decir, victimizarla y avalar a una gran delincuente que está presa. O sea, para usted... Gran delincuente que le robó a los pobres, pero que además mató gente. Para usted, entonces, Cristina y Alberto son igual a Trump y Bolsonaro. Golpistas. Tomadores de legislaturas y golpistas. Golpistas, exactamente. Eso es lo que les puse en un tuit. Les puse ahí algunas fotos, les mandé algunos videos, porque no sé qué es lo que ve Alberto, la verdad. Qué mirará todo el día. No sé qué ve, porque la verdad, Alberto, hay que hacerle una visita guiada en un súper, ¿no? Para que vea cuánto cuesta el kilo de arroz, el kilo de fideo. Y después llevarlo a la verdulería, donde hay que decirle, mire, el presidente acaba de ver otros colores, fíjese cuándo está el kilo de tomate, no le importa cómo está la inflación, no le importa cuántos pobres se generan todos los días. Esta es la irresponsabilidad de este gobierno. Y que además de eso, de que no gobiernan para los argentinos y tantos pobres que están generando, generan estos hechos de violencia. No, bajo ningún punto de vista. Por lo menos conmigo, conmigo no. Gobernador, gracias. Conmigo no. Gracias por el tiempo. Gracias por la diferencia para con nosotros. No tiene por qué, Eduardo, disculpen la demencia, pero ha sido un día bastante duro, que había que estar en el ring, palo y palo. Gracias, eh. Gracias. No tiene por qué. Un abrazo. Gracias. Gracias.